...que se produjo el Gustavo Soto, presentando tema nuevo, esto es Diego Méndez No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir tanto así No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir tanto así Mírame como estoy en esta triste ciudad Buscándote, abrazado a la brisa del mar Y vos con él, en su habitación queriendo llorar Regándote en sus brazos, llegando al final No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir tanto así Mírame como estoy en esta triste ciudad Buscándote, abrazado a la brisa del mar Y vos con él, en su habitación queriendo llorar Entregándote en sus brazos, llegando al final No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir así Y yo creía que nunca nadie, nunca nos haría sufrir tanto así Cachorro Llora guitarra Cabezadura ¡Maco Rico! ¡Sí, bien! ¡Maco Rico! ¡Maco Rico! ¡Maco Rico! ¡Sol!